Justamente también agregar por parte de Eternity May el Gragas que está logrando entonces tener una etimización más a la vez. Tiene una buena conexión. Oye, pero qué tremendo llamado el guión de la Forja. Qué tremendo Wombocombo. Por favor, acabamos de ver para todos ustedes como la prisión Glacial por parte de Hydro. La tumba Glacial. Puede ser entonces la oportunidad de poder llevarse a una pelea de equipo y poder llevarse un buen objetivo. ¡Atentos! Cuidado con la definitividad que se generaba ahí porque veníamos dentro de todo también. Un gran monzón nos logra conectar y se ha desatado a la Furia. Esto puede ser crucial, Bomba. Es crucial claramente. Atentos que se están lanzando. Te puede quedar entonces para el equipo. Azul es un robo total. A pesar de pegar con la vida. Le dicen que esta bonificación no es tuya. Pero cuidado que casi tenemos el terminio. Van a ir en búsqueda de Meng. Vamos a ver entonces si la Zaya va a poder resguardar su torreta en el carril central porque está todo destruido. Es el Nexo que puede quedar entonces cubierto. ¡Mira la presión! No creo que no se lo va a hallar, May mi. ¡Casi! ¡Casi! Mira este movimiento. Esto es un movimiento clave. Esto es un movimiento de destrucción de Nexo. Cuidado acá porque no necesitan a los súbditos. Está justamente no la malware para poder empezar a destruir. Le rompieron las dos torretas rápidamente. Ha caído justamente el inhibidor. Será el cambio que necesitan. Cuidado. Los chicos acá volvió justamente Jagerbock. Al otro lado. Creo que no ha vuelto nadie por ahora. Ah no. Sí, sí. Perdón. Ahí está justamente Davey Jones. A ver qué es lo que puede pasar. Esto es el todo o nada. Esto están colocando justamente el all in. Todas las fichas, todas las puestas. En la última jugada. Y ahí está. No te lo creo. Bomba. Cuéntamelo porque esto es... ¡Chichi! Y así lo logra sacar Superman. Va a tener... ¡Ay! Pasó con Russo. ¡Uy! Russo. Cuidado. Vamos a asignar el recuerdo. El aguante. No se logra salvar. Vamos a ver si ahora puede ser este el momento indicado para ganar esta pelea de equipo y poder decir que tarde se puede llevar la partida pero queda muy castigado. Skyten que también muy dañado por parte de... ¡Pakuyo! Y queda totalmente eliminado. Khan que tiene que ocupar también el Fuyo. Se logra salvar. ¡No! Pero esto está totalmente para el equipo de Superman. O sea, a pesar de que ellos perdieron la primera fuerza. Solamente queda Siren para darle respiro a su equipo. Sigue la acción porque esto está próximo a terminar. Ya con 40 minutos de juego la acción. ¡Mira cómo lo pide el chanchito! Estaba en el arbusto. Le lanzó el guapo. Pero mira cómo ha castigado Skyten en el soporte que siempre paga. Le atrevimiento. Cae uno, cae dos. Atento con el intercambio. Daño a los clientes del alma por parte del soporte. Decía hacer lo suyo. Coito que no logra aguantar más. Pero mira cómo se posiciona. Estaba totalmente mal parado Bargal. Bargal que ocupa entonces su ángel guardián pero queda totalmente eliminado. Es bolífero que queda con muy poca vida. Pero es... ¡Te lo canto, te lo digo! ¡Rablos! ¡Suscríbete al canal!